Atención. Hace unas horas sucedió hoy. Niño prodigio. Predice futuro de Sakira. No lo vas a creer. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Show Viral, con las más recientes noticias de la farándula y todo lo que pasa en el mundo. Te invito a mirar este vídeo hasta el final y a suscribirte activando la campanita. Comencemos. La polémica separación entre la cantante Sakira y el futbolista Gerard Piqué seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo, sobre todo luego de que se filtran las primeras imágenes de la nueva novia del español y la triste realidad es que la colombiana está pasando sus días. Para muchos es bien sabido que la cantante le escribió varios temas a la relación que vivió durante más de 10 años con Gerard, siendo algunos de ellos muy exitosos sin embargo también íntimos para la interpretación de la colombiana. Tal es el caso de Te Felicito, el tema que le dedicó a la ruptura, mismo que goza con impresionantes números en las plataformas de streaming. Sin embargo hay otras canciones que la intérprete podría no volver a elegir en su set list de conciertos. El tarotista, famoso por sus predicciones sobre el mundo del entretenimiento, ya había vaticinado el fin de la pareja. El pasado 2 de junio ratificó que las cartas revelaban la ruptura de la relación entre la cantante colombiana y el futbolista español. A través de un video publicado en su cuenta en Instagram, el astrólogo aseguró en sus predicciones que no veía un buen futuro para ellos, aunque después de la separación Piqué podría buscar a Sakira para una posible reconciliación, pero es algo que no cree que se suceda debido al carácter acuariano de la intérprete de te felicito. Estas cartas no me auguran cosas positivas para esta relación. Cada día se está cumpliendo más lo que siempre he dicho que esta pareja se iba a separar. Espero que no, es una de las predicciones que yo siempre digo que no quiero que se cumpla pero lo veo a él en otra etapa. Puede ser que después de que pase un tiempo que se separen, él quisiera como regresar con ella o algo, pero aquí siento que ella es difícil de dar un paso pero cuando dio ese paso, esa guerrera acuariana, cuando dijo hasta aquí llegué, es ya. Siento como que se despertó, ella quiere otra cosa, vamos a ver, reveló el niño prodigio. Lamentamos comunicar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión, es todo lo que dice el documento. De momento, ni la cantante, 45 años, ni el futbolista, de 35. Han dado más detalles de su ruptura, cuyos rumores comenzaron luego de que la prensa española difundiera que el futbolista había sido infiel y que, ahora estaba viviendo en su apartamento de soltero. Ahora quiero saber tu opinión. Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete, nos vemos en un próximo vídeo. Tengan muchas bendiciones. ¡Gracias!